Procesaron a Ebe de Bonafini y Sergio Schoklender en la causa Sueños Compartidos. Se los acusa concretamente de administración fraudulenta. El juez federal, Marcelo Martínez, entiende que desviaron 206 millones de pesos que fueron asignados originalmente para construir viviendas. Y después de conocer la noticia, Ebe de Bonafini dijo que la justicia puede revisar lo que quiera porque ella tiene la conciencia tranquila. Sin embargo, Sergio Schoklender apuntó a Bonafini y dijo que deberá dar explicaciones de todo lo denunciado y de lo que compromete su situación actual. Sergio, ¿vos declaras inocente en esta causa? Sí, a ver, lo que sí sé es que solamente se va a poder acreditar la inocencia el día que lleguemos a un juicio oral. Mientras tanto, prefiero que se haya definido la causa, aunque sea, aunque me hayan procesado. Pensá que me están procesando por un delito que arranca de un mes, o sea, tres años. Y que la causa algún día avance, que esto llegue algún día a juicio oral. Que en un juicio oral y público, Ebe y funcionarios y un montón de parásitos tengan que sentarse y dar explicaciones.